Va, entonces ahora venimos a una serie de videos allí, este, porque él me anda enojado, estresado, este, Inés va a morir hoy, aquel que miran allá, este, tiene larga vida, larga, larga vida. Ay, él me anda de maltratador aquí con uno, este, uno no tiene la culpa, va. Le dijimos que si podíamos coser café aquí para tomar todos, y dijo que no, que alguien te va a tomar, porque nosotros no importaba si tomamos, ¿no? No quiere que tomamos café, y nosotros estamos a la izquierda. Miren cómo le aumentan. Es verdad, Elmer. Es cierto, pregúntele a todos los mismos, le van a decir que todos estábamos aquí. ¿Es cierto? Sí. 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 ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí. Ay, a ver cómo los testes. ¿Es cierto? Va, dígame, dígame. ¿Vos no te verás achicado que te dijera hueso? ¿Vos no te verás achicado que te dijera hueso? Ustedes me verán achicado que te dijera, va, que sí. Que a chicos, no me, no me compares. Sí. Te voy a quitar la moto porque ahí no es problema. Deja de defender. Sí, callate, alma, estamos a tirar el hoyo. Así con el teléfono. Dile, dile. ¿Y por qué? Por la otra haciéndome caso a mí. Ah, ella. La otra haciéndome caso. Entonces no me estás diciendo de qué, que igual a él. Ella también estaba metida en eso. Ajá. ¿Y ahora qué? Oiga, la alma. ¿De la cosa? Dice que ella venía, yo venía a enseñarles mi hoyo. Ajá. Está bien profundo y negro. Sí. Bien ancho está. Bien ancho te lo hicieron. Ajá, bien ancho. Mira cuántas júcares que dos ahí. Ay, que vea, yo le dije que muchas júcares le he echado. Chúpela. Chúpela. Sí, no. No, 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 no. Tira el dedito a meta. No, la lengua, meta. Sí, bien rica es. Es el ejemplo. Tienes ala, tienes ala. Allí hay fósforo. Ya ven de dónde viene Tuntún. Mira Tuntún, te está ganando el puesto. Mira Tuntún, te está ganando el puesto. Usted no está participando. Empezando por las monederas hasta los grandes Empezando por las monederas Empezando por las monederas Mira, su hijo de izquierda de excepción ¿Quiénes? 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 Yo le voy a ayudar Ay, si, apartate Este sí me tira Él me lo una vez comprobamos De que tuntún todo le voy a contar a la mamá Fíjese Una vez estábamos ahí donde la Miriam Y le dijo Y le dijo Pues sí, está contando No, yo creo que ahí va a tragar Yo cuido del público Por el pendiente siempre Porque estaba a saber por qué lo estaba vaciando Yo no quería que se golpeara El abdomen Dale Y le dijo Cállense, niña Ahora yo tengo la cámara Eso tiene que hacer usted Va, aprenda ¿Cómo, cómo, cómo? Están hablando Ya se está grabando Dice cállese que estoy grabando Así le dije, po Sí Aquí yo le decido Vaya Vaya Hay que pillen lo que quieran Va y esa vez le dijo No me acuerdo por qué empezaron a pelear Y le dijo la Miriam a David Sí le dijo Porque vos allá Cómo atacas a Tuntún Que no sé qué No sé cuándo Y le dije Toda le viene a contar Le dijo Si se ve los videos Allí pasa en la maca Viendo los videos O de dónde Decimos Vaya El amor de Dios Sigamos con otra cosa Cuánto es que la tiremos a los Sigamos con otra cosa Mejor Yo te voy a comprar con David Ahora Te voy a comprar con David Ahora Mata chistes a morir Eso por la vida Es calentísimo Ajá Eso Ya ve Por ser amigo Como son los mejores amigos Cuando le jueguen No lo tienen Por eso Va a decir Que venimos a hacer O qué Mirá Vejate Que la Dayana Dijo Que quería ir Aca No le gusta Que entremos A la casa Ella invitó A la fosa A la casa Bueno Y a soliarse Nadie quiere ir No le quería metichar Es que en la fosa Vas a mostrar Vas a mostrar Usted Dijo Que quería ver Lo que la Dayana Echaba Así Dijo Quiero ver Lo que la Dayana Echa en la fosa Así Dijo Si o no Fátima Va que Se dijo Yo no sé Que la curiosidad De ver Que lo que Echa La Dayana Vamos Vamos Hay que ver A la distinción Ustedes vienen Me tienen Vaya Hoy Cochina Y por qué No has hecho El pasado Aquí No van a venir Solo Por provocar Mira Para ponerle mente Pues acá el video Dale Aquí le caen los recibos Y por donde Acá Voz y la puerta Al otro lado Ahí se quedaron Todos los que van A recibir un descuento Demostrar La obediencia De Demostrar La obediencia Ya te salvaste Vos Ya te salvaste Vos Veníte Hay dejarlo La Melisa Dijo también Pero le hizo caso A nombre Ahorita no tienen Segundo Cuando está aquí abajo Es porque Ah vaya Ahorita Sin pasador Como vamos Bueno Con razón Tengo flojo Es cerco Yo Y por donde Se pasó Dios Pero ni cuente Como que es una Una chiva Que tengo ahí Que di un solo Te voy a enseñar Aquí ¿El qué Vamos a enseñar? Una tragedia Tragedia De qué Ay disculpa El desorden Pero no ordenar Mira Hola mi amor Se perrajo Se perrajo Por el sol Y mira No Déjame decirte Que aquí Ya no abre la puerta Ya que si se han bajado También No No Te está pasando Lo mismo que a mí Porque mire Al ver aquí Se mira como Se rejó El cemento Y se separó Sí Uy un gusano Uy un gusano Está ahí adentro Mira vos Mira ahí Abo al lado Que está ahí Y miren la puerta Hasta que llega Porque se me han bajado Y como te metes así Para abrir Tengo que hacerlo aquí Y todo el piso Se me ha rellado Te aconsejo algo Rapidito Da treta Una pulidora Y quita esa cerámica De aquí Esta misma cerámica Te va a hacer levantazón Ahí para adentro Y no te estoy bromeando Hacelo La de allá Porque si no Y no ya se le va a rajar Ahí para allá Pues si no Si no hace nada Ay Pues madre Si va levantando Ay mire Y en todas las de enfrente Se separó También Esto no lo puedo usar Oh Se abrió Se abrió Sí Estuvo en toda esta línea Y me separó Toda esta cerámica También la de ahí Pero eso lo es aquí Porque de ahí ¿Qué pasa con los Porque de ahí De ahí en las A ver Alguna raíz De ahí en las otras No Atrendiga No pasa Ahí disculpen En el beso No No está ordenado No No Aquí Aquí También Pero aquí Todo se ha bajado De ahí Si Es que la de enfrente Se abrió Se abrió El concreto Pero esto Si Dayana Aquí Si Si no Levantaje Si No Si no Quita esa cerámica Es que se te levantaron Y sigue rajando Sigue abriendo Se te va Todo Estaba a levantar ¿No viste a la mañana Salida Lo que le pasó Si Así te va a pasar Si no Bueno entonces A Dayana se le está cayendo La cara Este lado también Ve No le digo Es en toda la pared Es en toda la pared Júgas carritos Pues vos No Mirenla Júgas carritos No vinieron los bichos No me quedaste Estuvieron Miren Ayer no vinieron A poner La puerta Es que ayer Quitaron esta cortina Si bien No se fue A un muchacho De trabajar Porque cortinas Tengo En esta puerta Y aquí Esta no la tenía Bueno Ahí pueden ver Que hasta la muchacha Está estrenando Casa Y ya Le está cayendo Ay si Empezaron Mira Ahí viene Vienen por el descuento No Pero ya Ya estuvo Ya estuvo Ah si Lo mismo Si es cierto Vos de allí Tienes que ver Todo eso Fíjate Ventana quebrada Carrago No La ventana no es por el sol Que no Te digo Que no es por el sol El sol No Niña Como crees Que el sol Puede hacer eso No Y Estamos más Sorpresa Sorpresa No ¿Qué dijiste Marisa? Todos estamos en una cuestión ahorita Y si nos va a descontar o no ¿Cuánto nos va a descontar? Ya vamos a verlo Vamos a pensar ¿Por qué? Para ir bien Dayana Dayana No solo Se está cayendo las paredes No que el pelo también Que bárbara Son pelusadas El merece bien Se echa a ver Que es de axila De axila de mujer Bueno Entonces Ayer nos va a ir mostrando La Dayana Regresamos Bueno Bueno No No